Te prefiero que tu cuela bien rojo Inalcanzable Yo te prefiero irresible, casi intonable Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador desgarrándote Sé que me excita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi anciana América Viste un encuentro inagable El instante previo Un instante desgaste La necesidad Más que un deseo Estamos al norte de la coliza Casi a mí No me caeré No se desmielo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar Hasta donde llegaré Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi anciana América No se desmielo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!